Imponiendo estilo para encantar tu corazoncito mi amor Te encanto de Amazonas, Campo Redondo y Chachapoyas Un solo corazón Julio Vargas y Jesús Tuestas Más imparables por todo el Perú Ay, yo no puedo soportar este dolor Este dolor que dejaste en mi corazón Pues la culpable eres tú por tu traición Pues la traición que va matando este amor Yo ya no quiero seguir sufriendo Yo ya no quiero seguir llorando Por tu cariño que ha destrozado Los sentimientos que yo te di Yo ya no quiero seguir sufriendo Yo ya no quiero seguir llorando Por tu cariño que ha destrozado Los sentimientos que yo te di Tarde o temprano la pagarás Ya no soporto este dolor Que le causaste a mi corazón De mi no tuviste compasión Porque fingiste tener mi amor Ya no soporto este dolor Ya no soporto este dolor Que le causaste a mi corazón Ya no soporto este dolor Ya no soporto este dolor Ya no soporto este dolor Pero producciones La marca que impone Perú Jeans Palacy Moda urbana Ay, yo no puedo soportar este dolor Este dolor que dejaste en mi corazón Pues la culpable eres tú por tu traición Pues la traición que va matando este amor Yo ya no quiero seguir sufriendo Yo ya no quiero seguir llorando Por tu cariño que ha destrozado Los sentimientos que yo te di Yo ya no quiero seguir sufriendo Yo ya no quiero seguir llorando Por tu cariño que ha destrozado Por tu cariño que ha destrozado Los sentimientos que yo te di Tarde o temprano la pagarás Ya no soporto este dolor Que le causaste a mi corazón De mi no tuviste compasión Porque fingiste tener mi amor Ya no soporto este dolor Que le causaste a mi corazón De mi no tuviste compasión Porque fingiste tener mi amor Yo ya no quiero seguir sufriendo Yo ya no quiero seguir llorando Por tu cariño que ha destrozado Los sentimientos que yo te di Tarde o temprano la pagarás ¡Chempiura! ¡Chomance Estudio! ¡Siempre innovando! ¡Chomance Estudio! ¡Chomance Estudio! ¡Chomance Estudio! ¡Chomance Estudio! ¡Chomance Estudio! ¡Chomance Estudio! ¡Chomance Estudio!